que hubo gente linda dos por acá ya fue lanzada la operación lanza escarlata en pc por lo que en este vídeo estaremos viendo todo lo que nos trajo esta nueva actualización debo aclarar que esta no será la guía de cómo completar el evento sino que estaré tocando las adiciones e introduciendo el nuevo contenido no obstante en próximos vídeos estaré llevándoles una guía más detallada de todo así que si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos lo primero que debemos conocer sobre esta nueva operación es su duración porque lanza escarlata estará con nosotros hasta el 21 de abril al menos en pc los requisitos para acceder a esta fase de la nueva guerra son bastante sencillos el primero es tener rango de maestría 3 o superior y el segundo es dirigirnos al repetidor o flotilla de la lanza escarlata que está en la tierra además si te encuentras entre esos elegidos que han visto todas las cinemáticas o prólogos de la nueva guerra entonces tendrás acceso a una nueva que presentará la situación actual dentro del conflicto por supuesto que acá no voy a hablar del tema pero sólo les diré que no todo lo que brilla es oro una vez estemos en la flotilla entonces tendremos que obtener el enlace de operación que nos ofrece little duck quien además será la encargada del suministro operacional o sea las recompensas dentro de este evento una vez tengamos el enlace entonces toca comenzar a hacer las misiones en este caso lanza escarlata divide el proceso en dos partes las misiones en la tierra y las misiones en el espacio para entender mejor esto debemos familiarizarnos con el funcionamiento del evento las misiones en tierra consisten en el asalto a los cóndrix estas naves de aterrizaje sentient que despliegan tropas para obtener códigos espaciales que luego subimos a los equipos que se encuentran en las misiones dentro del miurex esa nave sentient que tanto conocemos de la anomalía este miurex aparece cada 10 minutos aproximadamente pero no se preocupen que en la flotilla de la lanza escarlata conoceremos con tiempo de antelación cuando y por cuánto tiempo aparecerá algo que vale aclarar es que si el miurex se aleja mientras estemos en una misión entonces tendremos que concluir nuestra redada y esperar a que llegue el próximo el uso del enlace de operación es bien sencillo ya que es un objeto que equipamos en nuestra rueda como mismo hacemos con las lanzas de pescar y los restauradores que luego usamos en las misiones en tierra para extraer códigos del cóndrix y enviarlos a los equipos en el miurex mientras que en la misión en el espacio lo usamos para subir esos códigos a la nave sentient la elección del tipo de misión en específico es libre o sea no nos veremos obligados a hacer una o la otra lo cual nos lleva al sistema de puntaje el cual se encuentra dividido en dos partes la primera son los créditos de la operación estos se obtienen al completar las misiones tanto en tierra como en el espacio y sirven para adquirir todas las recompensas que nos ofrece little duck la segunda son los puntos necesarios para obtener los diferentes emblemas en este caso obtendremos puntos para los diferentes emblemas de acuerdo al tipo de misión que completemos asaltar los cóndrix nos darán puntos para el emblema que lleva este nombre mientras que asaltar el miurex hace lo mismo pero con el otro emblema ambos funcionan igual que el estratos o sea se irán agregando partes a medida que vayamos pasando de ciertos umbrales de puntos estos son mil tres mil y cinco mil por cada tipo de misión o sea que si queremos los dos emblemas debemos alcanzar esta cantidad de puntos en las dos ahora hablemos un poco acerca de las recompensas que podemos esperar con esta operación las más importantes se encuentran dentro del suministro operacional que tiene el little duck y en vídeos anteriores ya las habíamos comentado me refiero a la lacera seti y la basmu estas son las dos armas exclusivas de la operación la forma para mods de estilo el nuevo trazado para el simulacro diferentes tipos de emblemas para el clan dos consolas decorativas y los cercanos respecto a estos últimos cabe reiterar que no todos estarán disponibles de entrada sino que se irán añadiendo a medida que avance la operación y luego de que los desarrolladores se asercionen de que no existen maneras ultrajantes de explotar el sistema o bugs demasiado agravantes para obtener estos créditos simplemente debemos hacer las misiones las cuales están diseñadas para ser interminables además que mientras más tiempo estemos en una partida mayores serán los dividendos no obstante recuerden lo que les dije no hace mucho una vez el murex se haya marchado tendremos que salir en adición a todo esto derrotar una cierta cantidad de murex dentro de cada flotilla nos ofrecerá bonificaciones extra igualmente cada rotación dentro de las misiones o lo que es lo mismo cada cóndrix que mandemos a volar o cada murex que regresemos a su lugar de procedencia también nos darán recompensas más convencionales como reliquias endo o dirac otra cosa que debemos tener presente es que las misiones de asalto el murex en el espacio nos darán acceso a seis nuevas aviónicas para nuestros real jacks que caen de los cazas sentient estas aviónicas se especializan en varias cosas una incrementa la generación de escudos durante una brecha otra disminuye el daño sobre los escudos derivados de armas sentient la tercera disminuye el consumo de revolita la cuarta incrementa el daño de las torretas contra sentience la quinta reduce la oportunidad de que se dé una brecha y la sexta incrementa la cantidad de munición que podemos empacar para la artillería ya saliendo de la operación lanza escarlata con esta actualización también nos llegó la nueva piel deluxe para nova llamada atómica que como de costumbre está acompañada de un paquete deluxe que incluye la piel álamos para rifles franco y la siandana radia igualmente se ha agregado al juego un nuevo tipo de chasin el tiamat así como nuevas decoraciones con temáticas sentient para nuestros dojos una de las cosas más interesantes que ha llegado con la nueva actualización son los nuevos modificadores de arbitramiento y los nuevos aumentos en el caso de los de arbitramiento tenemos un total de cuatro el primero es para warframes y permite tener todas nuestras reservas de energía maximizadas al comienzo de una misión el segundo con cada enemigo que eliminemos mientras estemos en el aire nos permitirá refrescar el doble salto hasta seis veces esto quiere decir que podremos saltar estabilizarnos con el doble salto eliminar a un enemigo y repetir el proceso hasta seis veces sin tocar el suelo el tercero permitirá disparar a los orbes de salud para incrementar la cantidad a regenerar hasta en un 110% adicional lo malo es que no funcionan armas con efectos de área mientras que el cuarto hace lo mismo que el anterior pero con la energía y posee las mismas restricciones en cuanto a los aumentos estos son bien curiosos porque la característica común que tienen es la posibilidad de eliminar la habilidad pasiva del frame que afectan a cambio de pequeñas bonificaciones estadísticas en este sentido encontramos que fueron agregados tres el primero es para zephyr y a cambio de la eliminación de su pasiva incrementará la fuerza de poder en un 15% el segundo es para nesha que a cambio de su pasiva también incrementará la fuerza de poder en un 15% así que adiós al modo bañera resbalosa mientras que el tercero es para titania y a cambio de eliminar la aspiradora cuando usamos las alas afiladas permitirá reducir el daño mientras se encuentra en el aire en un 40% en materia de adiciones generales tenemos un nuevo leverian este dedicado a nova en ocasión de su nueva piel deluxe se agregó la prueba para el rango de maestría 29 para quienes califiquen se incluyó la opción de poder aplicar los efectos de tambaleo provocados por las armas explosivas en las escenas del modo estudio y se actualizó el sonido de recarga para la meter en esta misma línea otra cosa que nos llegó fueron los cambios a los estados que sin mal no recuerdo ya fueron agregados en consolas la semana pasada con la revisión de warframe el primero de estos cambios tiene que ver con los efectos de impacto los cuales cuando se apliquen de manera sucesiva hasta cinco veces generarán un efecto de tambaleo más grande el cual tendrá la posibilidad de activar un remate con el parazón si el enemigo se encuentra bajo el umbral de salud adecuado esta posibilidad escalará en un 10% por cada efecto provocado el segundo es al gas ahora cada efecto derivado de este daño continuará causando daño por un periodo de tiempo incluso si el receptor de ese efecto muere además el área de la nube incrementará con cada efecto subsecuente que apliquemos para lo cual se podrán acumular hasta 10 instancias y se eliminó la resistencia al daño de este tipo que antes tenían los antiguos tóxicos el tercer cambio importante a los estados es un poco más general y tiene que ver con el incremento de los beneficios aportados por determinados mods disparo martillo ahora incrementará al estado en un 80% antes eran un 40 justicia desquebrajadora vio su incremento pasar de un 20 a un 90% aunque éste ya no será aditivo sino multiplicativo mientras que velocidad de impresionante incrementó su bonificación de un 10 a un 30% como también habíamos anunciado con esta actualización se introdujo el primer experimento de enemigos vip que no son inmunes a los efectos de estado estos pioneros de la experimentación son los liches de cuba y al respecto debemos tener presente que por lo general los efectos funcionarán de la misma manera que con los enemigos normales salvo tres excepciones fundamentales excepción número 1 los estados aplicados no podrán exceder de 4 acumulaciones con la excepción de impacto cuyo monto asciende a 6 excepción número 2 estos enemigos tendrán un periodo de enfriamiento cuando se apliquen efectos derivados del daño tipo impacto para evitar abusos de la mecánica de tambaleo y excepción número 3 el efecto derivado de radiación no cambiará la facción del enemigo ni incrementará el daño hecho a otros enemigos sino que incrementará el daño recibido de otros enemigos normales que se vean afectados por este estado se realizaron varias optimizaciones al rendimiento del juego que obviamente no vamos a notar porque como sucede con toda actualización contenido nuevo implica bugs nuevos que tapan esas optimizaciones igualmente se han realizado varios ajustes menores al real jack entre ellos se incluye la posibilidad de que al regresar a la nave luego de lanzarnos con la catapulta lo haremos por la parte delantera y no la trasera lo cual es muy bueno se redujeron los tiempos de espera para la fabricación de formas catalizadores reactores y adaptadores exilus de 24 horas a 23 si ya sé que suena un poco tonto pero por algo se empieza por supuesto que esto no sería una actualización que se respete sin al menos un nerfeo y el elegido en esta ocasión fue el arcano para operadores conocido como bloqueo del mago el cual ya no aplicará daño del tipo perforante a los enemigos atados y se disminuyó la cantidad de enemigos que puede anclar a dos por supuesto que este arcano en su versión anterior era tan potente que permitía eliminar batallones completos sin usar el warframe por lo que no me extraña el nerfeo pero en mi criterio creo que se pasaron bastante porque ahora su utilidad es sencillamente nula al menos si hubieran eliminado la parte del daño para dejar las anclas de energía como estaban en fin alguien que también vio cambios fue nuestro gordito preferido me refiero a grendel quien ahora podrá elegir qué bufos recibirá de manera similar a lo que sucede con titania los sentients que nos traguemos ahora tendrán una duración específica mientras se encuentren en nuestras barrigas la cual irá disminuyendo a medida que traguemos más y finalmente en esto de tragar algo que muchos estamos haciendo en los tiempos que corren grendel podrá tragarse las granadas pero sólo grendel ahora no vayan a intentar eso en casa que las piñatas de carne y tripas no son muy bonitas otro frame que vio cambios menores fue titán quien ahora tiene una nueva pasiva que le permitirá regenerar salud con cada uso de sus habilidades es básicamente igual a la de octavia pero con salud en lugar de energía además que podrá usar destello cuando está en el modo a las afiladas también ya para cerrar en el departamento de cambios generales se incrementó la oportunidad de estado de los sables pistola para así emparejarlos con las escopetas debido a que ambos tipos de armas comparten en el característico disparo por perdigones asimismo se disminuyó el índice de caída del daño a la redeemer antes era de 20 a 40 y ahora es de 10 a 20 y el de la redeemer prime antes era de 20 a 40 igual y ahora pasó de 10 a 30 metros la daga oscura recta ahora sólo nos ofrecerá sus bonificaciones si tenemos escudos al momento de golpear la pasiva de atlas pasó a aplicarse también sobre los tambaleos y no sólo sobre los noqueos completos y se añadió la posibilidad de ver en la interfaz del arsenal los diferentes tipos de resistencias con las que modifiquemos a nuestros warframes lógicamente que estos no son todos los cambios y ajustes que presentó lanza escarlata sino una selección de los que considero como los más importantes no obstante si deseas consultarlo todo puedes usar el link que dejaré en la descripción del vídeo y que te llevará a la sección de los foros correspondiente por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao